Buenos días señores, como están ustedes Chinguen a su madre, hombres y mujeres Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile Que chingue a su madre Buenos días señores, como dijo Queta Chinguen a su madre, los de la trompeta Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile Que chingue a su madre Buenos días señores, échense una jarra Que chingue a su madre, el de la guitarra Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile Que chingue a su madre Buenos días señores, dijo Don Ramón Que chingue a su madre, el del guitarrón Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile Que chingue a su madre Buenos días señores, gritaba la abuela Que chingue a su madre, el de la divuela Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile Que chingue a su madre Buenos días señores, dijo Don Ramón Buenos días señores, dijo Don Ramón Que chingue a su madre Que chingue a su madre, el del requinto Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile Que chingue a su madre Buenos días señores, dijo Don Simón Que chingue a su madre, el del acordeón Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile Que chingue a su madre Buenos días señores, yo mejor me rajo Que chingue a su madre El que toque el bajo Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile Que chingue a su madre Buenos días señores, dijo Don Ramón Que chingue a su madre, el dueto Castillo Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile Que chingue a su madre Ya me voy señores, porque ya tengo hambre Y me voy cantando el mono de alambre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile Que chingue a su madre ¡Gracias!